Bienvenidos al nuevo programa de Migrant Press, El Meeting, creado con el fin de fortalecer los proyectos musicales de nuestros espectadores. En breves instantes iniciaremos con Jesse Bernal y los chicos de PUNKOFF. Bueno, vamos a charlar un poquito, vamos a saber un poco de toda la historia, cómo surge, qué planes tienen, así que vamos a darle. Bueno, como por una instancia quisiera saber, qué los motivó, cómo surgió PUNKOFF. Bueno, PUNKOFF surgió más o menos en el 2002, fue la idea inicial, pero digamos que el primer concierto se hizo más o menos en el 2007, la idea obviamente fue de Samuel, Samuel, pues es el creador original del PUNKOFF como tal. Y, bueno, el nombre como tal surge más o menos, como a mediados del, no sé, como el 2005 más o menos. Ese nombre surge porque Samuel precisamente estaba con Juan José, que era un integrante en ese momento de 69 enfermos, y pues hablando ahí pues surge el nombre como tal, porque pues obviamente el PUNKOFF como si no se tenía como la idea, no solamente tener bandas nacionales, sino también traer bandas internacionales, entonces por eso surge el nombre como tal. Ok, super. Vamos a contar un poco de la historia. Pues realmente Samuel hizo PUNKOFF por un tema de amor. En su momento, él tenía pues una pareja y le había prometido que le quería poner pues en esta rima, o traer a escena las bandas favoritas de ella. Pues ellos cortaron y todo, pero Samuel se quedó con una promesa, la llevó adelante y bueno, así realmente cambió adelante el PUNKOFF con una promesa de amor que le hizo Samuel. Pero es chistoso porque, es chistoso porque bueno, yo igual llegué al PUNKOFF en 2018 más o menos, pero entre la historia del PUNKOFF también, entre la información que está en la página web, aparece que Samuel igual, cuando hizo su primer concierto, le dio una entrada a esa chica y se la dio con entrada a Camerino y todo, fue escuchadora, que podía hacer lo que quisiera, las veces que quisiera. Fue el libro de las multipases. Ajá. Entonces, entonces la nena coge el dedo y dice como, y la frase, la frase real es como usted es una chefe por hacer esto por mí, pero le quedó bien hecho. Literalmente fue lo que le dijo la chica a Samuel, y así pues, fue. ¿Están viendo Samuel y la chica? ¿Están viendo Samuel y la chica? ¿Están viendo Samuel y la chica? No, pues no, no, es que yo estaba enfocado pues. Es que no estoy enfocado pues. No, no, todos los culo. No, Samu, digamos que Samu como que le dio la antorcha a Juan Manuel entonces Juan Manuel, entonces está ahí como llevando la antorcha y abriendo la gente. Pero... Abriendo sindicato. Sí. Ya, él mismo, ¿sabe qué? No. Y, aunque, Juanma, siempre que vamos a hacer algo con el nombre PUNKOFF, siempre está la consulta a Samu, entonces, digamos, él es la cabeza, Juan Manuel, igual si tiene buena idea, pues, Samu Bechti y hablamos con él, entonces la comunicación con el líder, el líder es bueno, el líder es el supremo, el líder es el supremo, la comunicación siempre ha estado con él y digamos que parte de lo que se ha hecho hasta ahora ha sido porque él nos ha dado la oportunidad de continuar, digamos, todo lo que se hizo el año pasado con el live streaming también ha sido eso, se tuvo la idea, se le dijo a Juanma, Juanma decía como no, hablemoslo con Samu y depende de lo que diga Samu, pues, procedemos y digamos que él no nos ha dicho que no, casi nada, somos como consentidos de Samu, afortunadamente y siempre que queremos algo, Samu es como sí, pero entonces enfoquémoslo por este lado, volvemos de esta forma y él como que nos ayuda a moldearlo, exacto, él tiene como la experiencia de todos los seres del Funko y pues trata de encaminar bien todas las ideas que le planteamos para llevarlas a cabo y poder hacer todo, pues, de la misma manera para el Funko y para pues todas las escenas. Además, él más maduro. Sí, yo nunca lo vi como maduro ahí, de acá de momento, pero ¿acaso quieren decir que está viejo? No, 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 maduro, pero que no, aunque él sabe que sí, pero, pero no. Bueno, cuéntame un poquito quiénes conforman en este momento Funko y cuál es tu papel que completen. Mono, noturno, bueno pues, lo que hemos mencionado anteriormente, está en la cabeza, pues, Samuel Lothalora, muchos de pronto no lo conocen así, por el nombre, sino lo conocen como uno de los integrantes de Algo Falla, ¿sí? De hecho, una cuestión curiosa es que él también creó el Funko porque en esa época él casi no podía tocar, o bueno, por la banda que tenía en ese momento, que no era Algo Falla. Visitarle. Exactamente, entonces dijo, no, pues yo creo mi propio concierto, tocamos. Como, pues dos días, a mi mujer suena. Pero básicamente fue así. Fue así, pero como esperaba el Tropical Punk y los padres estaban en la misma época, entonces él se inspiró y ya vio que estaba surgiendo precisamente Tropical Punk Records, entonces él dijo, bueno, yo también puedo hacerlo, lo intentó, le surgió y le salió. La logró. Bueno, el otro punto es Juan Manuel Quintero, aquí presente, fue de barbita, que ustedes lo ven como decente, pero no. Ay. Bueno, él fue quien retomó básicamente el resurgimiento del Punko en el 2016 y ya entramos, digamos que nosotros a colaborar ya dentro de la parte logística, está contacto con bandas y demás, está pues Juli. Yo, que pues como ya muchos saben, nos han visto las caras casi durante ocho meses por nuestro canal de YouTube. Marce, que es la que está detrás de todo, ella sabe todos los chismes. Sí. Ella sabe todos los chismes del lugar. Y bueno, pues también tenemos dentro de nuestro staff a Andrea Martínez, más conocida como Goma, quien organizó los Kualentur. Y básicamente eso está el equipo, ¿no? ¿Falta alguien? No. Pues si no falta, si falta alguien, pues va a ser que cruzó sus manos. Desde hoy, no, pues solamente a, pues hay mucha gente. Ha pasado bastante gente, claro. Pero digamos, la actualidad del Punko, pues es lo que yo mencionaba, David. Pues sí, ahí vamos y hay veazo. Ya tengo muchísimas conmigo más en el tiempo que viene. Exactamente. Bueno, yo quisiera saber un poquito de anécdotas así locas, raras, frikis, lo que primero se nos venga a la mesa. Uy, bueno, cuando hicimos la idea del concierto del 2016, bueno, realmente la idea inicial era porque Juan Manuel tenía pues su banda y él quería pues celebrar sus 10 años con su banda. Entonces, bueno, hagamos un concierto, ahí pues surgió la idea de hablar con Samuel y coger el nombre como tal del 1 off. Y aprovechamos mucho que en ese momento también Octubre Negro estaba con que eran sus 20 años. Entonces, aprovechamos. Y para esa época, La Rebeca aún había empezado a activar sus redes sociales, pues en teoría, como la primera banda de punk rock de acá de Bogotá, como la banda insignia y pues la influencia principal de las bandas como Octubre, como la PM. Entonces, nos dio como la idea de describirles por Facebook y nos contestaron. Entonces, ese día nos vimos con Camilo. Camilo, pues, es el vocalista, fue Guita de Estar Tercio Pelados. Y nos dijo, bueno, me gusta la idea. Lo que pasa es que nos reunimos hace dos semanas y me nos gustó volver a tocar las canciones de La Rebeca y... Y precisamente, pues, también, pues, como volver a tener esa banda ícono del punk rock bogotano y entonces... Y eso fue bastante curioso. No pensábamos que nos pudieran responder, pues, es una banda mítica. Realmente nos respondieron y entonces, Marcel, ¿y ahora qué hacer? A donde llegamos a Esteban, girl. Y bueno, pues, terminamos en Parway hablando con él y cuadramos y... Pues, fue excelente, o sea, fue muy bueno. Y ese concierto estuvo bastante agradable. Pero, salió todo... No sobre ruedas, por decirlo de un modo. Salió a hacer publicidad... Que porque tiene una canción ya más así... No, 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 yo estoy... Digamos otra anécdota, pues, yo creo que fue lo que estamos hablando ahorita... Del maletero... Con su lleno. Pobrecita. Esa fue la inclusión. Sí, sí, esa fue la inclusión. De mi entrada al punk off. Porque en esa época Juan más necesitaba gente que no le cobrara para ayudar como a tener un colchón ahí económico. Y... sí. No, pero no, 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 no. Entonces, me dijo como... Me dijo como... Pues, vamos a hacer un concierto. Es el cumpleaños de la banda. Y pues, yo fui integrante de la banda. Y pues, va a tocar también el aniversario de octubre. Viene la Rebeca. Entonces, pues, digamos como que el concierto me llamaba mucho la atención. Yo dije, pues, aguanta, pero pues, ahorita no tengo tiempo. Me dijo, dile a tu esposa. Que yo los entro. Pues, de pronto me ayudan con algo. A ver si pueden hacer algo. Yo, listo, todo bien. Le dije, oh, cielo, mira. Eh, Juan más me está diciendo que, pues, nos entra el concierto. Vamos, de pronto si necesita ayuda, pues, le ayudaremos en algo. Yo creo que en la entrada reciben los, eh, los, los, eh... Participantes. Participantes. Las personas que van al concierto. Las asistentes. Y entonces me dice como, bueno, sí, dale, vamos. Llegamos allá y yo como, hola Juan más, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Mira, tú vas a estar arriba en tarima ayudándome con, con las bandas. Que todo esté bien. Que si quieren agua, no sé qué, ¿verdad? Tú estás ahí pendiente. Yo, hombre. Le dije, y mi esposa. Va a estar en maleta. Y yo, hostia, huevón. Es que no hay nada más pesado en un concierto. Que yo creo que es el tema de, del tema de las maletas. Te las pertene. Sí. Sí, verdad. Es muy complicado. Y, bueno, pues, suele estar para allá. Qué pena. De serio. Es algo muy, muy tedioso. Y, pues, muchas personas, de por eso, que estén viendo el video, pues, ha pasado por eso. O han tenido conflictos con las correas que se pierden. Como de maleta. O que se demoran en entregárselas. O que le dan una que no es. O sea, eso es una anécdota muy chistosa. Porque Juli no sabía que iba. Y mucho menos la esposa. Y, bueno, pues, fue bastante curioso. Pero, a pesar de todo eso, pues, salió bastante. Salió bien. Se quedaron. Eso es. Sí, no. Amor al arte. No salieron corriendo. Cuando se espantaron. Yo creo que Juli sudaba. Le dije, corre. Y, no. Sí. Yo decía, como, marica, ¿qué vas a ver? No, marica. Es cabre, no. Que se afina. No sé qué. Y yo, marica. Está bien. Todo bien. Uy, usted va a mirar al fondo. Es mi esposa ya recibiendo los maletas. Y las dos boletitas. Porque yo, no, marica. El que va acá lo cabe. Y yo, como, no. No me voy a volver a invitar a conciertos. Jamás. Va a volver a copiarme. Sí, yo sé que sí, pero. Pero, digamos, como anécdotas esas, pues, ya hay otras, pues, que conocen a Samuel. Esperemos que, esperemos que las pueda comentar. Esperemos que las pueda comentar. Esperemos que lo tener prontamente. Bueno, y hablando un poquito de lo más bien feito, por así llamarlo. No, no. Que pase. No, no. Que pase. Que pase. Que pase. Pero, no. No, pues, algo así. Que ustedes digan, no. Esta vez fue fatal. No salió todo al revés. Se estuvo... Queridos a las cosas. No sé yo. Pues, yo creo que en la historia de Spunoff, yo creo que lo más trágico fue cuando... Lo de Deluxe y lo de Sonica. Eso fue un fiasco. Digamos que hubo una inversión inicial. No se recuperó esa plata. Hubieron demandas. Eh... Obviamente a Samuel le tocó sacar de su bolsillo y cubrir muchísimo de los gastos. Eh... Devuelver plata de boletería. Porque ya había visto... Ya había habido... Preventas. Entonces, solamente devolver toda esa cantidad de dinero. Bueno, eso fue... Sí. Y realmente digamos que esa fue la razón por la que uno duró muchísimo tiempo como... El cliente nos apareció. El cliente nos apareció. Y mientras... Con eso se trató de hacer un colchón. Eh... Se trató como de mantener como... A la gente que... Que igual... O sea... Como de contentar a la gente. Pero igual es imposible. O sea... Dos bandas internacionales no iban a cubrir... Eh... O sea... Esa emoción de dos bandas internacionales no iban a ser cubiertas por... Eh... Que se yo... Unas... Siete, ocho bandas que sean buenísimas de acá en Colombia. Eh... Pero se intentó. Digamos que la gente respondió. El concierto... Igual... La historia de lo que yo te contaba del Punk Off. En la página web aparece también que ese concierto era como un tipo de despedida. Como un... Hasta luego. Porque la verdad no se esperaba que volvieran a responder más adelante con lo que pasó en 2016. Que fue un conciertazo grandísimo con el de octubre. Pero sí era como... Como un... Pues nos tenemos que despedir de alguna forma. Porque pues no tuvimos como solventar lo que había pasado. Y fue... Digamos que fue un momento muy triste. Porque además de que el concierto fue brutal. Fue buenísimo. Era un concierto para salvar toda esa duda que se tuvo antes. Entonces digamos que... La ubicación no era la idónea. Porque pues se habían tenido lugar conciertos como en La Mama. Era un... Un lugar para 400 personas. También hubo otro en Pergamino que era para mil personas. Y el lugar es que se llenaba. O sea, decía Punk Off y se llenaba. Entonces era brutal. Brutal esa escena. Terminó haciéndose en un bar un poco más pequeño. Eh... El sonido llegó tardísimo. Porque eso fue... Digamos que fue algo que pasó. Llegó como 3, 4 horas tarde. Y pues él también comenzó a limitar el tiempo con las bandas. Entonces todo eso fue casi que arreado. Y se trató como de hacer lo mejor con lo poco que se tenía. Para recuperar lo que se había perdido. Entonces digamos que ese fue un... Un golpe duro para lo que es el Punk Off. Y... Digamos que como que ahí fue como el barito. Ese tomó. Sí, pues... Siempre pasa, ¿no? Nosotros conmigo también hemos tenido muchas cosas así terribles durante nuestra historia. Donde sea por una banda, sea por lo que tú dices de sonido, sea por un tercero. Pero... Termina uno pues... Cayendo... Ante la gente y ante la escena un poco, por así decirlo. Eh... Y pues son cosas que uno jamás va a tener como permitadas. Pero pues pasan siempre. Lo bueno es que se logró eso. Fue el estadio al final. Y pues... Eso es lo que cuentan, ¿no? Sí. Sí. Además digamos que otro concierto así muy emblemático para él era el aniversario número 13. De la Mojita Andapa. Donde llegaban buses de Medellín, de Cali. Súper llenos, más o menos fueron a las más de mil personas en este concierto. El Amogis, probó el Amogis, probó todo un soler. Entonces digamos que así como eran las bandas, bandas emblemáticas tel.com. Acá. En ese momento. En ese momento. Y... Siguen siendo un icono. Entonces... Yo creo que eso fue el mejor concierto de mi expresión. Todos tenemos nuestro corazón. Sí. Yo creo que también la vez de que no puedo y medio de la existencia también. Sí. Sí. De hecho yo me incluyo y me hubiese estado esperando. Es muy chiste, ¿no? Lo que. No llegaste. O sea, pero fueron ellos o... Fue un problema. Fue un problema logístico, pero no de la organización. Sino fue como de Medellín realmente porque estaba absolutamente todo cerrado. Carretera Sur cerrada, si ellos no pudieron viajar. Sí. Eso fue... Un lío tenaz. Fue muy chistoso. Sí. Porque no se esperaba. No se esperaba. Y el día del concierto... No. Sí. No era externo. Sí. O sea, pasaban bandas, pasaban minutos. Yo me acuerdo que fui contigo. Está medio gris. 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 Entonces siempre ellos nos echan el caer. Pero... Ya nos identificaremos. Sí. Pronto. La idea. Pues lo que decía ahorita. Finalmente uno como organizador siempre es el que termina ahí crucificado y nadie pues digamos que toma estas cosas como... Ay, sí, bueno. Y no siempre es ustedes fueron los que nos mandaron. ¿Y por qué? Y ya no voy a volver ahí. Y bueno. Bueno chicos, quisiera saber. De pronto, acá entre nuevos ustedes, ¿qué los motivó a estar en este gran proyecto y que los sigue motivando y que los mantiene para seguir dándole duda a esto? ¿Al plata? No. 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 Acá no falta. Acá no hay plata. Acá no hay plata. ¿Plata cuánto? ¿Dónde? Creo que porque... Creo que todo lo que nos motiva en este momento es... Querer. No hay motivación en escuchar. No, sí. No sé qué decir. No. La motivación inicial es lo que es la música que también compartimos acá todos. Que nos gusta. Que desde muy pequeños pues obviamente empezamos a ir a conciertos, que nos conocimos todos a raíz de la música. Entonces creo que lo que nos motivó principalmente pues nos dedicó a este proyecto. Llevar a la plata. Y pues que en el plazo nos vemos que en el plazo nos vemos que en el plazo. ¿Cómo así que no Marcelo? Entonces todo lo que le estamos pasando que... ¿Todo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con razones de espalco! No. ¡Cállate! Disculpa. De razón vivimos de colchón en colchón. Ya puede reponerlo. Sí, yo creo que como lo que más nos inspira ahora por mí es como el apoyo a las bandas locales sobre todo. Obviamente pues están aparte muy fuertes que es el Checho de Cepérez, también está pues uno de Tropica. Pero como que siempre es la idea con COFES ayudar de manera muy autogestionada el tema de la escena, digamos, con un rock en Colombia. Entonces eso es como lo que más nos lleva a tratar de hacer cosas diferentes, con lo que hicimos en el pasado. Tratar de ahorita, digamos, mirar otros proyectos que tenemos a futuro. pues para ayudar a las bandas nuevas y las que todavía están vivas a seguir sonando y pues pegando en la escena local e internacional. Porque pues esa es la idea. No solo quedamos acá, sino que en otras partes se den cuenta que la música colombiana es muy buena. Claro que sí. Bueno, hablando de eso, quiero saber ustedes qué planes tienen presente a futuro para con este bello proyecto. Bueno, ahorita inicialmente tenemos un convenio, por decirlo así, con una red de juventudes, junto con Ida Arte, junto con La Escaldía Bogotá. Es un programa que trata de mostrar, digamos, como una escena nacional de diferentes bandas. Ahorita, por ejemplo en abril, vamos a empezar con bandas solamente de mujeres. Tenemos ahí algunas con las que ya hemos estado hablando. que la idea es como mostrar su música, mostrar como su historia, dar a conexión un poco, digamos, como la faceta de cada una de ellas en torno pues a la banda. y tenemos que ver con eso. Y también tenemos ahorita la idea de entrar a una beca de arte, que es como la inicial. Pero con el final, obviamente, de enfocar un poquito más de proyectos que tenemos del CUNOFF, y involucrando a varias bandas, pues bien, de diferentes. No solo de Bogotá, sino de diferentes ciudades. También, por parte del live streaming, pues, lo que hacíamos ocho meses atrás, estamos en este momento como en una etapa de estructuración, así de exacto. Y entonces, digamos que la idea era, queremos cómo mejorarla. Teníamos muchos problemas técnicos. Todos, pues, surgían por problemas de la distancia, porque estábamos haciendo grabaciones por Zoom. y toda esa parte, digamos, que nos perjudicaba mucho el momento de hacer la presentación en vivo. Lo que pensamos hacer ahora es un poco más, o sea, mejor presentado, como más editado, más chévere. Obviamente no se va a perder la esencia del PUNCO, no se va a perder tampoco la esencia de hablar mierda en vivo, ni los chistes mal hechos como los que se me salen. Pero si pensamos, de pronto, en refrescar la imagen, ya tuvimos como nuestra etapa inicial, nuestra etapa de aprendizaje, como la que tiene nuestro amado dirigente actual. Es una etapa en la que todos vamos a aprender. ¡Eso es mi amigo! ¡Censurados! ¿Alguien dio nombres? ¡No, no, no, no! Y digamos que la idea es, además de que ya aprendimos lo que teníamos que aprender con el principio del PUNCO, en el livestream, mejorarlo, tener mejor visual, porque pues digamos que para algo que se va a presentar en YouTube, o para presentar videos hay que trabajar mucho la imagen visual. Y nosotros estábamos solamente con la cara y el invitado. Y pues digamos que todo eso tiene que cambiar. Claro, pues aparte de eso estamos esperando que en Go, vuelva el aval de hacer conciertos nuevamente, porque creo que todos tenemos muchas ganas de volver a un concierto. Yo quiero salir de mi casa. Sí, exacto. Obviamente digamos que... A parte nos llevamos meses y por eso decidimos hacer esto, porque ya nos tienen encerrado el carro que está aquí. Exactamente. Exacto. O sea, aparte de que digamos que estamos haciendo pues unos conciertos muy controlados, como lo está haciendo Checho, que parece perfecto. La idea es como retomar los conciertos grandes, como se venían manejando, que esperamos que este año se pueda al menos hacer alguno. Pues para retomar. Retomar y nuevamente pues los proyectos que están muy aliados a nosotros como a Congo. Pues hacer un concierto bastante agradable y por qué no de pronto hacer lanzamiento de nuevas bandas. Y bueno, eso es como lo que ya tenemos pensado por el momento. Los fuertes que comentó Marcela, el tema de los envíos que maneja David Puglia, y el tema de los conciertos que voy a poner nuevamente juicioso. Gracias. Con el tema. Ay, sí, muchachos, más trabajo para nosotros. Sí, sí. Mi esposa otra vez en el maletero. Es raro. Ay, bueno. Pero entonces... ¿Qué quieres llevar maletero? No, pero mira que sí, sí es buena idea. Sí es buena idea, digamos, como, digamos, el momento en que se renueve, se abran otra vez los espacios para conciertos grandes, y así como tú hablas de Tomacondo, SP, también que ustedes estén incluidos. O sea, digamos que mi gran pres ha trabajado muchísimo en todo lo que ha sido la escena rock. Y creo que en vez de comenzar a cerrar los espacios por las ideas en las que veníamos antes, de que el punk y el metal no se unían, de que el punk y el hardcore no se unían, de que el neo y el punkero tampoco, como que ya en este momento, este momento es en donde tenemos que irnos para trabajar. Y eso es muy importante, de hecho en el concierto del 2016, no es como romper ese esquema, de que no solo fuera punk rock, sino que estuvimos hardcore, entonces acá, como hacer un tipo de conciertos que manejaban los nativos, que era un mix de géneros que me parece perfecto, porque a la larga pues todos, como tú la misma escena, y nos estamos dando la mano entre todos, pues vamos a suscribir. Claro que sí, este espacio también, pues primero que todo, para nuestro público, para su público, para todo el entorno y la gente que le gusta la música y que nos está viendo, pero también es abrir la puerta a lo que ustedes están diciendo, a que en vez de cerrarnos, son la posibilidad de trabajar juntos, al contrario, estamos ampliando todos como este, no sé, dejar de poner solo un nombre o un género, sino abrirnos a más espacio, nosotros también pues con Migrat, estamos intentando salir un poco de esa zona de comfort, en la que estábamos, y estamos también en todo este rollo de expandir los géneros, y pues hacer varias cosas chéveres, dentro de todo, pues como adelantándoles a ustedes, o más bien como poniéndolos en zona, lo de la pandemia fue algo que nos volteó a todos, a todos los que estamos en esta industria, y siento que dentro de una u otra manera, también nos está dando como un resurgimiento, para que todos aprendamos a hacer cosas diferentes, como por ejemplo este programa, lo que ustedes tienen, los experiencias, todo esto, entonces pues nada, también vamos a dejar los links, sí, de las redes sociales, de todo donde pueden encontrar, lo que están haciendo, y lo que han hecho los chicos de Puno, los invitamos aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y todos lados, a que, pues, este, el canto es lo que están haciendo. Eh, bueno chicos, para terminar la entrevista, me gustaría saber, qué es lo que ustedes tienen en mente, por ahorita, futuro. Bueno, realmente nosotros, pues como ya te dijo Juli en algún momento, nosotros estamos reestructurando toda la parte de lo que es el live streaming, pues por ahora mientras se abre el campo para llegar a los conciertos masivos, nosotros estamos ya, digamos que no solo con miras al interior de Colombia, ya tenemos demasiados contactos fuera del país, tanto en Europa, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, en muchos lados, que se nos ha abierto la puerta afortunadamente y tenemos ya, digamos, los contactos para llegar a estos sitios. Entonces, los que nos estén viendo desde fuera de Colombia, ténganos calmita que igualmente vamos a llegar allá, les vamos a llevar bandas de aquí, bandas de allá, de todo lado, pero pues, ustedes ya saben, hay que esperar que pase todo esto, la frase quiche, cuando todo esto acabe, se pondrá en marcha realmente muchas cosas que tenemos pensadas y bueno, mientras tanto nosotros vamos a seguir disfrutando haciendo esto que amamos. Realmente esperamos que a ustedes les guste toda la información que les vamos a dar, les hemos traído hasta el momento, que si quieren alguna recomendación, alguna banda que quieran ver, nos hagan, llegan la información, nosotros estamos abiertos, disponibles y mejor dicho, a sus órdenes, casi, 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 por eso dije casi, por favor lea los términos y condiciones. Igual, de pena te interrumpo, igual también esto es una invitación a las bandas que nos están viendo, para que si quieren hacer parte de estos proyectos que se vienen tanto con este parche tan chévere como con nosotros por parte de Miguel, estamos súper dispuestos a oírlos, a saber ustedes qué hablan, en qué quieren pegar y pues nada, como decía acá el compañero, 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 compañerito, te vienen muchísimas cosas, quiero que estén súper pendientes de las redes, hablando de eso cuéntenme en sus redes, si no me les pueden encontrar, a que me mangan a las redes, como es que es, a favor, a que le respondan todo el mundo, a que le responden todo, bueno, tenemos nuestro Instagram, que está como funoff call, Facebook también, tenemos ahorita, estamos empezando a montar la página web, también hay ciertas cositas, está en proceso, tranquilos, el ingeniero del sistema no ha terminado, vamos en eso, ¿cómo así acaso empezó? Sí, empezó con los padres, sí, va adelantada, va a ver qué tiene para si no sea, y obviamente el canal de YouTube, el canal de YouTube es a David y a Juli, www.youtube.com. ¿Qué? www.youtube.com.com.tv. Es perfecto. Si no lo entendieron, vamos a dejar también las redes. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un poquito de lo que están haciendo, de lo que han hecho, de la historia, de los personajes emblemáticos, y nada, un gusto, de verdad, haber estado con ustedes y esperamos que puedan ser bueno. Y por acá, bienvenidos siempre. Sí, no, y muchas gracias a ustedes por darnos estos espacios, pasar de ser los entrevistadores al entrevistado, eso siempre es algo un poco controversial, pero, pero es agradable. Sí, agradable. Entonces, y de nervios, nunca pensé que un estoy en el trickel por ser médico. No, es mi próximo estado, el Instagram. Bueno amigos, un abrazo a todos, y no olviden 얘기를 de conexarse con nosotros. Los esperamos dentro de 8 días, con otra gran entrevista esta semana estaremos votando un abrazo a todos y feliz fin de semana nosotros nos vamos por los helados nos vamos por los helados agradecemos a todos su sintonía y esperamos el programa haya sido de su agrado nos veremos pronto en la próxima sesión de El Miri El Miri